Una amenaza de bomba en el gobierno regional obligó a que la sede sea evacuada en cuestión de minutos por seguridad de los trabajadores, pero al final todo fue una falsa alarma. La llamada fue recibida por la secretaria de Presidencia, quien indicó a la policía que la llamada fue hecha por un varón, quien señaló que a las 12 explosionaría una bomba en el gobierno regional y que tenían dos horas para evacuar los edificios de la entidad pública. Luego de ser recibida la llamada, se dio la orden para la evacuación de los 600 trabajadores nombrados y contratados, suspendiendo la atención al público hasta la 1 y 30 de la tarde. Al lugar llegaron más de 30 efectivos de la unidad de desactivación de explosivos y emergencia de la Policía Nacional, quienes revisaron las oficinas regionales en busca de la supuesta bomba. También inspeccionaron áreas verdes, el comedor, la playa de estacionamiento y otros ambientes. Al momento de la emergencia, el presidente regional, Juan Manuel Guillén Benavides, no se encontraba en el local. Luego de dos horas de revisar el local de la sede del gobierno regional en la avenida Kennedy, el personal de la policía se retiró del lugar, quienes dieron a conocer a los encargados de seguridad de la sede, que todo se trató de una falsa alarma. En lo que va del año, esta es la tercera amenaza de bomba que moviliza a la policía a sedes públicas y la optaba en menos de un año.